Andrea, calla esa mocosa que ya me tiene harto, no me deja dormir Bueno, pues es que ya no hay leche, ni nada Estoy haciendo una sopa de jitomate con pura agua y sal Además no tardan en llegar las otras niñas Ya sabes que me tienes harto con tus reclamos Mejor me largo con mis compas, ahí te ves ¡Jush! ¡Piensa en tus hijas! La basura, ya viene Ya voy, ya voy, ya voy No, 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 la puerta ¿Qué? No, 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 mi bebé ¡Auxilio! ¡Auxilio, nos está quemando! ¡Auxilio, no, no, no! ¡Mi bebé! ¡Ayúdame! ¡Mi bebé! Hermana, apúrate, hay un bebé en riesgo Estoy lista Vámonos ¡No, mi bebé, por favor, no, espera! ¿Qué pasó? Mi bebé está dentro, sáquela, por favor Tenemos que abrir la puerta Quédense aquí ¡Camila, mi amor! Está bien, está bien Llegamos justo a tiempo Las llamadas no se alcanzaron a extender Solo hay que dejar que el humo se disperse Qué bueno que están bien Gracias Mamá, ¿qué pasó? ¿Están bien? Ay, mi amor Sí, todo está bien Solo fue un pequeño accidente, ¿sí? Pero gracias a que los bomberos llegaron a tiempo No pasó nada Mami Es que tengo mucha hambre Bueno, primero tenemos que pasar por tu hermanita al kinder Y luego esperar a que tu papá regrese, ¿sí? Uy, si se fue de fiesta otra vez No vamos a comer Tú no te preocupes por eso, mi niña Ya veremos que quedo y... Y de nuevo, muchas gracias Ya se pueden retirar Pues, ¿qué te parece si les invitamos unos taquitos? Ándale, mami, di que sí, di que sí, por favor Ay, no ¿Cómo creen? Qué pena No, no, me parece muy buena idea Además, es hora de la comida Y... Eso va por nuestra cuenta Por favor, mami, sí, sí Sí, está bien Gracias Ay, mi niña ¿Y ustedes llevan mucho tiempo siendo bomberos? Pues mira Primero entró mi hermano Y ya luego yo vi que era un trabajo muy emocionante Y pues, ¿qué me meto? Qué padre, yo quiero ser como ustedes ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo... Pues yo nomás soy mamá Ay, yo tengo el cambio de allá Me hubiera encantado estudiar Hacer algo como lo que ustedes hacen Ayudar a la gente Pero, pues mi esposo no me deja trabajar ¿Podrías ser bombero? Sí, mami Ándale ¿Qué tal? ¿Cómo les caería? Imagínense a su mami En el camión de los bomberos ¡Woo! ¡Órale! ¿Qué hacen aquí, eh? ¿Por qué no me invitaron? ¿Y estos quiénes son o qué? No me digas que ya andas de resbalosa por comida, ¿eh? Oye, no le hables así ¿A ti qué te importa? No, 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 papi Ellos son los bomberos que rescataron a Camila del incendio Así es ¿Bomberos? ¿Cuál incendio, eh? ¿De qué estás hablando? No, no, nada Fue un accidente Pero no pasó nada Eres una buena panada Y para cuidar la casa sirves Vámonos de aquí Pero aún no terminamos de comer ¡Obedezcan, dije! ¡Cámínenle! Ándale, cámínenle ¡Cámínenle! Allá, órale ¡Rápido! ¡Rápido! No se preocupen Rápido, mocosas Muchas gracias Está bien, estuvo muy rico Muchas gracias, ¿eh? Muévete ¡Qué le pasa a este loco! ¿Alguien puede abrir, por favor? ¡Ay, Andrea! ¡Ay, Billy! ¡Pásate! Gracias, ¿cómo estás? Espero no incomodar Pero mira nada más quién está aquí Buenas tardes La bomberita de ayer ¿Vienes a que te apague el fuego? Disculpa Pues veniste a verme, ¿no? Digo Porque aquí Lo único que vale la pena Soy yo Pues te equivocas Porque tienes Cuatro mujeres maravillosas Y de hecho Vine a invitarlas A dar una vuelta al parque ¿Cómo ves? No, pues no creo Fíjate Porque ellas tienen mucho que hacer aquí Ah, pues a mí me parece que también vives aquí Y que puedes cooperar Como una vez Vamos, Andrea Por favor, mami Casi nunca salimos a pasear Por favor Vamos Anímate Está bien Ándale Ve por tu hermanita Córrele Después No te estés quejando De que no vengo a la casa ¿Eh? Vénganse, niña Ay, préstame Esa cosa hermosa ¿Estás bien? Uy, va a estar muy molesto Cuando regrese Ay, perdóname Mira, es que te lo juro Que yo no te quería Ocasionar un problema ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime ¿Por qué estás con un hombre como él? ¿A poco sí lo amas mucho? Pues la verdad Es que me casé muy joven Ah, fui muy tonta Ni siquiera terminé la escuela Y pues ya ni modo de llorar, ¿verdad? No vale la pena Es lo que me tocó Y ni modo de dejar a mis niñas Sin un padre Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso De tener una familia tradicional A la fuerza Pues creo que es peor Mira Si ellas lo único que ven Son maltratos Y faltas de respeto Eso no es una familia Andrea Tienes que valorarte Tienes que pensar a futuro Pues es que no es tan fácil Yo no tengo nada Yo No creo poder A ver No, 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 no ¿Cómo que no tienes nada? ¿Eh? Para empezar Ya tienes a tres hermosas princesas Así que sola no vas a estar Y ellas te van a seguir Tú eres su modelo Andrea ¿A poco quisieras que cualquiera de tus hijas Hubiera un marido como el tuyo? No Todo va a estar bien, mami Todo va a estar bien Mis villas Ni siquiera me reconozco Hace mucho Que no sé Ni quién soy Ni siquiera Recuerdo cuándo fue la última vez Que me compré algo Ah, pues ya sé Se me está ocurriendo Una idea Bastante buena Ya sé qué va a hacer ¡Vámonos! Ay, Airee Me compraste un montón de cosas Bien bonitas Y no solo a mí También a las niñas Yo no tengo cómo pagarte Óyeme, no Pues no te estoy cobrando Lo estoy haciendo como una amiga Chicas, ya llegué ¿Quién quiere jugar? Ay, perdón No te dije Pero es que Le pedí a mi hermano que viniera Para que nos ayudara a cuidar a las niñas Mientras yo te alisto No, pues Gracias Pásate Ahí están las niñas jugando en el patio ¿A alistarme? ¿Para qué o qué? Pues, ¿cómo que para qué? Para resaltar esa belleza que ya tienes Para que te vuelvas a sentir tú misma Esa belleza que ya tienes Y dice ¿Cómo ves? Gracias Vamos a ver Pues ya te digo Iván, desde toda la vida Ha sido así Niñero Hoy le encanta Yo le digo Ya quiero mis sobrinos Por primera vez en años Dejé de sentirme invisible Airee me mostró Que si yo misma No hacía algo por mí Nadie más vería mi valor Ay, te estás siendo preciosa A ver A ver Último Ya pues Ya tú ándale ¿Están listos para ver a la nueva Andrea? Sí Andrea, ya puedes bajar ¿Cómo me veo? Te ves guapísima, mami Sí Andrea, ¿me puedes explicar qué carajos es esto? Mírate nada más Pareces un payaso Quítate eso inmediatamente Y ya deja de estar Perdiendo tu tiempo Hablando con esta gente Que ni siquiera conoces Oye, no le hables así a tu esposa A mí no me vas a venir a decir Lo que tengo que hacer a mi casa Yo la trato como quiero ¿Me escuchaste? Bomberito de quinta ¿Sabes qué? Te vas a quedar solo por idiota Ay, por favor Si Andrea es una inútil No se va a hacer nada sin mí Fíjate que sí Sí sé hacer algo Largarme de aquí Me voy con mis hijas ¿A dónde crees que vas? Oye, déjala en paz Mira, lo que sí tienes que saber es Diario, en tu uniforme Bien puestas las botas Porque sin eso No lo sabes Estos nos usamos nada más Para emergencias Así que cuando hay una altura muy grande Iván y Aide Fueron nuestros ángeles guardianes Gracias a ellos Vi que la vida Me estaba dando Una nueva oportunidad De reinventarme Fue así como Terminé siendo bombero Y mi vida Volvió a cubrir sentido ¿Nos vamos niñas? Me divorcié Saqué adelante a mis hijas Y encontré a los mejores amigos Aunque con Iván Había algo más Ay, muchas gracias Con cuidarme en la pequeña Nos vemos mañana Andrea ¿Qué hacen aquí? ¿Qué? Andrea Necesito decirte algo En estos meses Te has vuelto en lo más importante de mi vida Y por eso Quiero decirte que Si te quieres casar conmigo Ay De que sí, mami De que sí De que sí, mami Y mi cuñada, claro Por supuesto que sí quiero Ay De que sí De que sí Vamos, vamos Ambráselos Mi vida tomó color Hoy soy valiente Y autosuficiente Pero también sé Que merezco todo El amor Y apoyo Y esa Es la mayor lección Para mis hijas Las amo Te amamos mucho, mami Te amamos Tan hermosa Es suyo Si te gustó esta historia No olvides darle like Y suscribirte Para que no te pierdas Ninguna de nuestras historias A ver Bien